No, 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 no. Por cada pelotita que saques te llegas 10 lucas, sí? Saca las 3, te llegas 30 lucas, sí? Puedes hacer cualquier movimiento. La casa que sale. Recuerda tus días en la discoteca. Ya. Mi tiempo, mi tiempo. 30 segundos, tienes 30 segundos, sí? Así es, ya. A ver, vamos a probar. Sí? En 3, 2, 1. ¡1! ¡Vamos, tú puedes, amiga! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos! ¡Recuerda tu discoteca! ¡Recuerda el reggaetón antiguo! ¡Van 11 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Así! ¡El sharing con tu flaco! ¡Recuerda tu flaco! ¡Ahí está, su flaco está feliz! ¡Está feliz! ¡Oh! ¡Te quedan 10 segundos, amiga! ¡Vamos! ¡Saca la pelotita! ¡Te quedan 7 segundos! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué fue! ¡Jajaja! ¡ chicma! ¡ Chapeca! ¡La tierra! ¡Se acabó el pie! ¡Tres! ¡2! ¡1! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡ Xajaja! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, qué fue! ¡Vámonos! Tranquilo, Ned. piensa en la Biblia. ¡Ya! ¡Sácalo, go! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡SPANOS! ¡Te quedan 10 segundos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Me sacó uno? ¿Me sacó uno? ¡Ahí está! Ahí está la pelota Bueno, la flaca ha sacado una pelota ¡Viva! 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 Está en cero, ¿sí? en 3 2 1 ¡Oye, tranquilo viejo! ¡Vamos! 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 ¡El salto del gato! ¡Dansante tijera! ¡Ahhh! 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 ¡No! NOOO!! ¡Te quedan 7 segundos! Hay una pelota más ¡Te quedan 7 segundos! Terminó el tempo ¿Cómo se llama ese paso? La del burro La del burro Mi hermano me ha dejado sin ahorros No hermano En 3, 2, 1 Vam parenté ¡Vamos amiga! Vamos, sem 1974 saca la pelotita, saca la pelotita, tú puedes, tú puedes, tú puedes, vamos, 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 te quedan 20 segundos, vamos, saca la pelota, vamos, intenta lograrlo, vamos, es una trama, recuerden la disco ayer en noche, vamos, saca la pelota, te quedan 10 segundos amiga, vamos, vamos, tú puedes, no quieres, 4 segundos, nada, qué pasó, nada, no sé, qué pasó amiga, hermano, qué tal, cómo estás, mira, hola, hola, tal, te conocí, creo que sí te viste en algún lado, pero bueno, mira, eres bueno sacando pelotitas del hoyo, 100% bueno hermano, 100%, muy bien, eres bueno moviendo las caderas, todo lo que hago es bueno hermano, hasta la sopa, hasta la sopa, a ver, saca esa lengua, ahí está, estás enfermo Bruce Wayne, es Lucas por cada pelotita que saques, moviendo las caderas, tú crees que lo puedes lograr, claro, demuestrenlo pues, recuerda que soy el heredero de Bill Gates, 3, 2, 1, vamos, tú puedes, tú puedes, vamos, saca, saca la pelotita, saca, saca la pelotita, eso, eso, saca, 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 tú puedes, recibes 10 segundos, vamos, 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 ay no, salió uno, vamos, salió uno, vamos, salió uno, vamos 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 chacombo 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 y bueno ya pasaron 30 segundos pero bueno sacaste una pelota algo dijo el calvo algo dijo el calvo bueno te ha ganado 10 lucas toda la bola a que esta no mi hermano gracias hermano ya se sabe esta bien esta bien viejo brother como tu comprendes a cago